¡Bueno! Noche de cine en familia, chicos. Oh, vaya. ¿Qué? Will se divorcia. Pues llámalo. Hace muchísimos años que no hablamos. Llámalo. Es lo que hacen los amigos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Genial. ¿Y tú? ¿Qué tal lo de la cerveza? Ahora soy maestro cervecero de mi propio bar. Enhorabuena. ¿Y aún tienes esa gran familia? ¿Te enseño una foto? Mira qué bien. Guay. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Qué mierda de vida! ¿Almorzamos? No. ¿Comemos? No. No tengo tiempo para esto. ¿Te la quieres ligar? Para nada. La película Cuando Harry encontró a Sally demuestra que un hombre puede ser amigo de una mujer. Tu amistad con Will no está hecha para esta fase de la vida. Así es la vida de una mujer de mediana edad. Sois como un par de adolescentes. Lo vuestro era muy raro y destructivo. ¿Tú crees que somos destructivos? No. Somos exactamente lo opuesto. Constructivos. Constructivos. No me gusta sentirme el segundo hombre de tu vida. Lloridosaurus. Lloridosaurus. Me da vergüenza que veas eso de mí. Will es más desastre que yo. Quiero que acabe siendo feliz, puto idiota. Estoy feliz de cojones. No he sido más feliz en toda mi puta vida. Envíame la factura. ¿Y la puerta? ¿Y tu cara? Llevo maquillaje. Mucha cobertura. ¿Se nota? Un trabajo impecable. 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 Gracias.